¡Bendito, bendito, bendito sea Dios! Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los soberanos no ven aquí estar, que un tiempo perdido siguió la maldad. Que un tiempo perdido siguió la maldad. La luz de los cielos brilla en el altar. Las víboras todas cumplidas están. Las víboras todas cumplidas están. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Tu ángeles cantan y alaban a Dios. Las víboras todas cumplidas están. Las víboras todas cumplidas están. Tu ángeles cantan y alaban a Dios. Tu ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oh, Padre y gozo, oh, nuevo humana. Oh, Padre y gozo, oh, nuevo humana. De gloria futura, escena celestial. Medicina suave de mi enfermedad. Medicina suave de mi enfermedad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Escucha Dios mío con grande dignidad. Y humilde pregaria que llegue hasta ti. Y humilde pregaria que llegue hasta ti. La tierra te abre la tierra. Si, madre me ha enseñado en la tierra. Si, la tierra te abre la tierra. El paño es tu. Si, el maldito sea. Busca en la tierra y alaban a Dios. Ay, la tierra te abre la tierra. Música Tú, que te haces presente en la litúrgica celebración de Jesucristo Tú, todo Cristo, cuerpo y sangre Alma y divinidad del misterio pascual De tu pasión, muerte y resurrección Tu presencia es activa Jesús, nuestro Salvador Al comer tu cuerpo y sangre De alegría puedo gritar Que eres el cuerpo hermoso Que siempre cae en el cielo Cuando te tengo en mí Siento tu amor eterno Y al beber de tu sangre Se realiza el complemento Tu presencia es completa En la bendita Eucaristía Gracias por tu cuerpo Gracias por tu sangre Gracias por tu amor Gracias por tu cuerpo Gracias por tu sangre Gracias por tu amor Gracias por tu amor Que eres el cuerpo hermoso Que siempre cae en el cielo Cuando te tengo en mí Siento tu amor eterno Y al beber de tu sangre Se realiza el complemento Tu presencia es completa En la bendita Eucaristía Gracias por tu cuerpo Gracias por tu sangre Gracias por tu sangre Gracias por tu amor Gracias por tu cuerpo Gracias por tu sangre Gracias por tu sangre Gracias por tu amor Yo bebo y solo es un par Y yo dudo incluso como Tomás La fe me dice que tú ahí estás Con tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad Dame hambre de ti, deja que mis labios lo digan Dame hambre de ti, de tu verdad para vivirla Dame hambre de ti, de tu palabra bendita De tu cuerpo, tu sangre, de tu vida divina Dame hambre de ti, deja que mis labios lo digan Dame hambre de ti, de tu verdad para vivirla Dame hambre de ti, de tu palabra bendita De tu cuerpo, tu sangre, de tu vida divina Dame hambre de ti, de tu intel del amor Dame hambre de ti, de tu alma Dame hambre de ti, de tu hur responde Dame hambre de ti, de tu vida divina En el desierto tu pueblo cambió a mar, tus seguidores vinieron una señal. Y me dijiste que con él mi cuerpo tendrá, mi tercera consuelo, alegría y no morirá. Dame hambre de ti, deja que a mis labios lo digan, dame hambre de ti, de tu verdad para mi vida. Dame hambre de ti, de tus palabras mentiras, de tu cuerpo, tu sangre, de tu vida divina. Dame hambre de ti, deja que a mis labios lo digan, dame hambre de ti, de tu verdad para mi vida. Dame hambre de ti, de tu palabra bendita. De tu cuerpo, tu sangre, de tu vida divina. Jesús, dame hambre de ti. Jesús, dame hambre de ti, Jesús. Dame hambre de ti, de tu €1. Señor, Tú que brillas en las tinieblas, danos Tu luz. Señor, Tú que brillas en las tinieblas, danos Tu luz. Mi corazón está sangrando, me siento lejos, lejos de Ti.